Solamente bastaron un minuto y 17 segundos para que dos personas que jamás se habían visto en su vida se involucraran en una pelea que terminó con la muerte de uno de ellos. Joshua Park, de 20 años de edad, recibió cargos por la corte del tercer distrito por la muerte de Alan Hernández López, de 16 años de edad. En un video captado por las cámaras de seguridad, se puede observar cómo Alan Hernández sale de Granite Step School y va caminando cuando se cruza con Joshua Park, quien venía manejando. Acto seguido, Alan realiza un gesto obsceno con su mano y Joshua se regresa en el auto para reclamarle y comienzan a discutir. La pelea termina cuando el conductor le dispara al estudiante y huye de la escena. Este hombre ya contaba con un amplio antecedente criminal.